Hola, hola, muy buenos días. El día de hoy andamos grabando un vlog. Les voy a enseñar todo lo que hago un fin de semana. Para los que no me siguen en Instagram, pues les cuento. Yo los sábados vengo a traer a mis hijos a la escuela de música. Así que el día de hoy madrugué, solo me eché un baño y miren, hasta me vine sin peinar. Esta es parte de ser mamá, todo el tiempo andar con el corre-corre. Y pues ayer llegué demasiado tarde a la casa, así que me quedé dormida. Hoy es sábado, así que bueno, vamos a grabar lo que vamos a andar haciendo el día de hoy. Y que usted siga viendo el video. Miren, el día de hoy andamos llegando a la escuela de música, aquí va Ricardito. Así que les voy a andar grabando todo lo que vamos a andar haciendo el día de hoy. Miren, el día de hoy. Miren, el día de hoy. Vamos a Dennis y vamos a escoger qué platillos se nos apetece. Obviamente, como es temprano, a mí se me van apeteciendo unos panques, pero ahorita que sigamos viendo, vamos a ver qué más tienen. Miren, yo me pedí un rico café. Ricardito se pidió un milkshake. Y mi melanes se pidió un sweet. Miren, mi melanes se pidió un sweet. ¿Está bueno o no? Dice a Ricardito que está bueno. Miren, ya nos llegó la comida. Yo estuve pidiendo un cirlón con puré de papa y calabacín. Y Ricardito estuvo pidiendo espagueti. Melanie estuvo pidiendo una hamburguesa. Y pues nada, aprovecho a todos los que vayan a comer. Y vamos para Burlington a buscar algo que Melanie quiere, pero para mí en lo especial, me encanta ir a Burlington y no puedo ir a comprar ropa ni por nada de eso. Les voy a mostrar porque es la única tienda que encuentro lo que quiero y es algo que ustedes ya saben que me encanta. Miren, ya entramos a Burlington y encontré las bolsas que se ven tan bonitas. Amarillas, negras, con flores. Un centímetro de bolsas. Pero bueno. Quiero un monedero bonito. Miren, si ustedes son de esas personas que les gusta cuidarse su piel, aquí hay todo aquí, esto miren. Aquí están las planchas con el pelo. Aquí está para que se hagan las hundas. Si usted quiere poner pestañas, aquí hay pestañas, miren. Pequeñas, más grandes, más grandes y más grandes. Aquí hay de todo, de todo un poco. Miren, para hacerse su maquillaje. Aquí están las cremas, lociones y todo. Y aquí me voy a encontrar unos lentes bonitos y baratos. Y aquí me voy a encontrar unos lentes bonitos y baratos. Ahí está. Un poco. Y aquí las manchero de la persona. Así es. Gracias por ver el video. 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 Y anda al final del día va a ver cuál se lleva, pero por el momento todavía anda con la pelea. Miren, yo no quería bolsas, no quería nada, lo único que quería era esto, pero ¿qué creen? Que solamente hay una triste bolsa. Vamos a ver si hay una más. Triste noticia que no hay más una bolsa. Encontré nomás compras. Me voy a regresar a seguir buscando por acá. A ver si encuentro una. No, no hay ni una, solo esta. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Miren, al final como pusimos una encuesta a ver quién votaba por cuál bolsa y todos votaron por la bolsa blanca. Bueno, la mayoría. Así que Melanie terminó comprando esta bolsa y ella la quiere usar así y así. Miren, y le digo que también las que van a la alfombra verde las llevan estas porque dice, las que van a la alfombra roja llevan de la negra. Le digo que también las llevan estas y llevaba estas cintas, pero ella ya se las quitó porque ella quiere usarlas así nomás. Y costó $19 dólares. Y están diciendo que por qué no le compré las dos, le digo que no porque no le puedo comprar todo lo que ella quiera. Tiene que trabajar para que se dé sus gustos, así que vamos a esperar que trabaje para que se compre todo lo que ella quiera. Dice que las dos costaban $19, entonces no era competición de cuál era más barata porque las dos costaban la misma. Pero ya si le hubiera comprado las dos serían $40 dólares y no, 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 no. Cuando ella trabaje que compre todas las que quiere por el momento, no. Para la próxima. Para la próxima porque hoy en la semana trabaja conmigo, así que para la próxima puede tener dinero. Y tararán, tararán, tan, tan, tan. Lo que yo quería lo encontré, pero solamente una triste bolsita, así que delicioso, se los recomiendo. Y tararán, 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 tararán,